Los Expecimo La Pelcula, 1998, Accione Ciencia Ficcione Suspenso. Deviene. Texto 4x6. Carretera del centro de Texas, tarde del da mientras el auto de alquilo de alquiler de Mulder y Skulli corre a gran velocidad. Cortará. En T el coche de alquiler de Mulder y Skulli, va, continuo Mulder al volante, pie al suelo. Skulli tiene un mapa. El estado de mimo es urgente, tenso. Mulder camiones cisterna sin marcar, Q copyright estén sacando los arquelogos en camiones cisterna. Skulli no es copyright, Mulder. Mulder y Ande van con eso? Skulli esa es la primera pregunta a responder, si vamos a encontrarlos. Recortará. Ext. Carretera central, tarde da Mulder reduce la velocidad hasta detenerse. Han llegado a una intersección de tres bus en medio de la nada que les ofrece tres opciones. El auto permanece al ralent, durante varios latidos. Reanudar Int. Coche de alquiler Mulder tiene la mano en la cara frondose los ojos. Mulder culé son mis opciones? Skulli unas cien millas de nada en cada dirección. Mulder ande irán? Skulli tenemos dos opciones. Uno de ellos está equivocado. Ambos estén mirando en diferentes direcciones. El coche al ralent. Mulder crees que se fueron a la izquierda? Skulli nos copyright porque copyright creo que salieron bien. Unos momentos de silencio. Entonces Mulder pisa el acelerador y sigue recto. Saliendo a la mica calle sin asfaltar. Acelerando lejos. Skulli lo mira, preguntándose. A medida que avanzan a gran velocidad. Mulder no la mira por unos momentos. Luego, volviéndose hacia ella. Mulder 5 a más menos os juntos, cuantas veces me he equivocado. Disuelve a. Ext. Carretera de Texas, faros nocturnos aparecen a lo lejos en un tramo de carretera largo y polvoriento. Creciendo a medida que se acercan, luego se detiene en una nube de polvo a medida que avanzan hacia FG donde un alnea de postes de cerca, alambre de paz bloquea su camino. Cuando el auto frena, la puerta del pasajero se abre y sale Skulli. Sopla un viento glido de Texas. Un perro escladrando en alguna parte. Skulli camina hacia el lavado de faros y mira un letrero en la cerca. Desputopiraitese de un momento, la puerta del conductor se abre y sale Mulder. Mulder oye, te narracenes sobre la bomba, ¿no? Skulli esto es genial. Esto es apropiado. Reverso en la escena en el letrero de la cerca, pintadas en letras toscas, estene las palabras. Algunos lo han intentado, algunos han muerto. Volver, prohibido el paso. Mulder Q. Copyright. Skulli tengo que estar en Washington DC en 11 horas para una audiencia, cuyo resultado posiblemente podrá afectar una de las decisiones mese importantes de mi vida. Yaku, estoy, de pie en medio de la nada en Texas, persiguiendo camiones cisterna fantasmas. Mulder no estamos persiguiendo camiones, estamos persiguiendo evidencia, Skulli, de Q. Copyright exactamente. Mulder a esa bomba en gallas se le permitió estallar, para ocultar algo. Cuerpos infectados con un virus que usted mismo detecte. Skulli acarrean gasolina en camiones cisterna, acarrean petreo en camiones cisterna, no transportan virus en camiones cisterna. Mulders, bueno, es posible que Copyright esté. Skulli Q. Copyright quiere decir con acarreo. Fuera de su reaccione, Q. Copyright no me estés ediciendo a Q. Mulder este virus, eso, miedo de decir, Skulli Mulder, Mulder puede ser extraterrestre. Skulli no creo esto. No me creo esto. Llegando a su límite de impaciencia, ya sabes, he estado a Q, he estado a Q, demasiadas veces contigo, Mulder. Mulder has estado donde? Skulli atravesando un camino de tierra en medio de la noche. Persiguiendo alguna verdad esquiva en una tenue esperanza, solo para encontrarme justo donde estoy ahora. En otro callejene sin salida, mientras dice esto, empieza a sonar una campana. Una luz intermitente golpea a Mulder y Skulli. Ambos se giran para ver. Tengulo alto sobre un seal de cruce de ferrocarril sentado solo en, mismo. Sin brazos oscilantes ni puerta. Solo una peque más menos hace más menos al entre Mulder y Skulli y su auto. Panorama de la mara a la luz de una locomotora que acelera hacia nosotros. Gran angular sobre las basa Mulder y Skulli se mueven hacia su auto, pero el tren bien herpido. Mulder y Skulli se detienen y esperan, observando el tren. Cuando la locomotora rompe el marco, eclipsando a Mulder y Skulli de la vista. Y a medida que pasa, vemos dos tanques blancos muy familiares cargados a cuestas sobre vagones de caja plana. El tren, que no es mucho mese largo que este, pasa. Y Mulder y Skulli corren como locos hacia su auto. Las luces se encienden y Mulder hace girar el vehículo acelerando con fuerza, tomando el radio de la intersección e paralela a las bas. A medida que el automobil arrastra el culo de trece del tren, nosotros. Disuelve a. Ext. Extremo opuesto del puerto de monta, noche los rales suben una pendiente donde aparecen como resultado de un largo gire en curva. Saliendo del puerto de monta más menos acerca de la cima de la monta más menos a. Y ahora aparecen faros, rebotando hacia nosotros. Es el alquiler de Mulder y Skulli subiendo la pendiente. Y ahora se detiene cuando alcanza la gmara. Entonces las puertas del auto se abren y Mulder y Skulli salen. Ponerse camperas contra el fro de la noche del desierto. Corriendo sobre la grava en el lecho de la barandilla en agudo FG Skulli Q Copyright ¿Crees que es? Mulder no tengo idea. Empiezan a ir hacia Copyright L de todos modos, sea lo que sea. Pero la imagen que vemos a continuación podrá hacernos hacer la misma pregunta. Ninguno inverso, anterior punto de vista de Mulder y Skulli los agentes se estén saliendo de las bas ahora, eligiendo su camino hacia el horizonte donde, en el borde de la gran meseta que se extiende ante ellos, hay dos domos blancos gigantes brillantes. Por lo de Mese, es muy oscuro, casi dando la impresione de que las kpulas estén aflotando. Dará la clara impresione de ser de otro mundo, si no hubico Copyright Ramos visto una kpula brillante similar y Mese pequé más menos a sobre el campo de tierra a donde los ni más menos os encontraron el coneo. Y si no pudico Copyright Ramos ver las luces del tren rodando hasta detenerse cerca de las misteriosas kpulas. Cortará. Ext. Gran meseta, noche, gran angular alto lentamente descendiendo mientras Mulder y Skulli se mueven a track Copyright S de los matorrales bajos del desierto alto. Movi Copyright Mdose hacia nosotros mientras la gmara continua a su graa lenta hacia abajo, revelando en FG la parte superior de los tallos de maceta, S, los tallos de maceta. ¿Cuál es el borde del perimetro G? Graa inversa hacia abajo, para coincidir, acres y acres de campos de maceta, tendidos ante nosotros en la noche oscura. Corriendo todo el camino hasta las tiendas de domo blanco en el BG Mulder y Skulli ingresan al borde del perimetro, desapareciendo en. Ext. Acres de maceta, seguimiento nocturno con Mulder y Skulli mientras se mueven por el campo. Skulli esto es raro, Mulder. Mulder muy raro. Skulli alguna idea de por que Copyright alguien estará cultivando maceta en medio del desierto. Mulder no, a menos que esos sean contenedores gigantes de gif y pop. Continúa errastreando mientras se mueven a track Copyright S de las filas altas de unifromes. Ungulo de trece de los agentes derribando las largas filas rectas. Arriba para revel domos una vez mese. Como naves espaciales que han aterrizado. Cortará. Perimetro opuesto del campo de maceta los agentes salen por el borde del campo de cultivo. Ahora han llegado a las tiendas resplandecientes. Alto y acolchado contra el cielo oscuro. No hay constancia de nadie al respecto. Sin sonido, sin se más menos al es. Mulder y Skulli se paran al borde del campo por un momento. Luego Mulder y Skulli se paran al borde del campo por un momento. Con cuidado a track Copyright S de un rea abierta a una de las cpulas. Cortará. En T Carpa Domo Blanca, Noche Mulder abre la puerta de acero que conduce al interior. Se abre con un sonido de succiene que sugiere que el interior es presurizado. Y cuando Copyright L y Skulli intervienen, ambos saltan cuando grandes ventiladores justo encima de ellos los golpean a ambos con fuertes fagas de aire. Saliendo horpidamente del aire que soplaba hacia abajo, hacia el silencio impil del espacio Mesei. Skulli genial a Q. La temperatura es siendo regulada. Mulder con el propsito de Q Copyright. Ningulo acero reo alto nuestra vista es hacia abajo a track Copyright S de los alambres cruzados y los cables que crean el soporte de Tensiene. El efecto es una combinación de simplicidad y funciona perfecta. Austero y de alta tecnologa. El suelo es gris y plano, sin rasgos distintivos. Pero todavía no vemos desde este engulo exactamente lo que alberga a la carpa con cpula blanca. Aunque el aire es quieto y no hay movimiento de ningune tipo, hay un sonido que impregna el interior. Un un constante. Zumbido casi el Copyright trico, pero diferente. Mulder y Skulli se mueven juntos hacia el centro del espacio. Ancho en carpa, punto de vista de Mulder y Skulli dispuestas en una cuadrícula, cerca del suelo, hay lo que parecen cajas. Fijos en su lugar como respiraderos de techo, excepto que estos estén en el piso, no mese de tres pies de altura y aproximadamente del mismo tama más menos o cuadrado. Nuevo ungulo, seguimiento con Mulder y Skulli a medida que continan Moby Copyright mdose con cautela, caminando hacia la cuadrícula de objetos en forma de caja. Llegando al centro del espacioso espacio del tama más menos o de una arena. De pie sobre una de las cajas misteriosas, que ahora vemos que tienen tapas con persianas. Sin embargo, las persianas estén encerradas para que no se vea lo que hay dentro de las cajas. Skulli creo que estamos encima de algo. Creo que estos son una especie de ventilacione. Mulder apoya la cabeza y la oreja en la parte superior de la caja. ¿Mulder oyes eso? Skulli escucho el zumbido. Como la electricidad tal vez de alto voltaje. Mulder tal vez. Tal vez no. Skulli mira hacia el cielo. Skulli para que Copyright crees que son esos. Mulder aparta la oreja de la caja y también Copyright N mira hacia arriba. Su punto de vista en la parte superior de la Kpula hay dos grandes respiraderos correspondientes. Reanuden Mulder y Skulli mirando estos conductos de ventilacione. Cortará. En T carpa domo blanca, gran angular nocturno sobre Mulder y Skulli, mirando justo Meseal de la Mara hacia las rejillas de ventilacione en la parte superior central de la tienda. Cuando un fuerte ruido medlico los hace saltar. Agentes Pop las ventilaciones con persianas sobre ellas una de las ventilaciones se abre autónticamente, sus grandes persianas de metal se esfuerzan desde su posicione completamente cerrada a una posicione abierta arriba y abajo. Cuando esto se completa, la segunda alambre hace lo mismo. El sonido tenso del metal galvanizado sobre metal. Ngu lo bajo en Mulder y Skulli mientras Mulder gira su mirada desde el techo hacia la misteriosa caja junto a la que estén parados. Se le ocurre algo. Algo aterrador. Mulder Skulli. Skullis. Mulder corre. Mulder la toma de la mano y tira de ella. Aunque ella no sabe por Ku-Kopirait. O lo que es por suceder. Rastreando rápidamente con ellos mientras Mulder la lleva de vuelta hacia la puerta por la que entraron, que está a unos buenos cien metros de distancia. Skulli, gritando, huyendo, Ku-Kopirait estese haciendo. Mulder, gritando de vuelta, vamos. Cuando las rejillas de ventilacione en todas las cajas bajas dispuestas en rejilla se abren en sucesione tipo domín, de ellos brotan miles y miles de abejas, llenando orpidamente la atmósfera del espacio abovedado. Como si los insectos salieran disparados de camas menos ones sin parar. Rayos gruesos en gulo alto de cabezas de abejas derecho a la emara, volando hacia las persianas abiertas en la parte superior de la kpula. Mientras Mulder y Skulli corren hacia abajo. Seguimiento con Mulder y Skulli. La mano de Skulli se desliza de la de Mulder mientras se sube la chaqueta por la cabeza. Mulder hace lo mismo ahora, metiendo la cabeza dentro de su propia chaqueta. Las abejas ralentizan a los agentes, pero siguen avanzando en zigzag hacia la puerta. Las abejas se aferran a su ropa. Pero el movimiento parece ser la clave. Mientras Mulder corre hacia la emara, donde la arzaga de aire hacia abajo golpea todas las abejas de Kopirait tele. En el BG, vemos que Skulli se ha quedado a trece. Toda va corriendo, pero perdiendo el rumbo en el proceso, perdiendo la orientación y a medida que desciende el enjambre de abejas, cada vez meso numeroso. Cerca de Skulli cuando Mulder entra en el cuadro, la chaqueta le cubre la cabeza nuevamente. Tomando a Skulli por la parte de a trece de su abrigo y balancéndola hacia la dirección y de la puerta. Golpendola el resto de la distancia hasta los ventiladores. Sigue Kopirait n'dola justo de trece mientras los Fanticos los explotan y los agentes continan hasta las puertas. Para. Ext. Tienda Domo Blanca, Noche Skulli y Mulder salen disparados ahora, pero ni siquiera han tenido tiempo de recuperar el aliento cuando reaccionan al movimiento. Algo que viene hacia ellos en la noche. Sus puntos de vista, hacia abajo las hileras de tiendas domodas en las que brillan haces brillantes, movi Kopirait n'dola serpidamente hacia ellos. El rubor pido de los motores de turbina de los elicteros indistintivos. Los rayos brillantes se deslizaban por el suelo hacia Mulder y Skulli, viajando a lo largo de los bordes de los extremos de las carpas con kpulas blancas. Amenazar con detectar a los agentes, a menos que, correr. Y lo hacen, saltando justo cuando los rayos y los elicteros vuelan sobre el lugar que ocupaban momentos antes. Corriendo a. Ext. Acres de maceta, Noche, Mulder y Skulli, varios de mano corriendo a toda velocidad ahora, derribando los tallos y las hojas que bloquean su camino. Tomás de seguimiento y de entrada. Puff y Traveillings. Y persiguiendo ngulos, mientras los agentes corren a Trapkopirait ese de la mica cobertura que tienen. ¿Cómo? Ngulo justo sobre la parte superior de los cultivos los elicteros sin identificación y vuelan en picado justo encima, sus focos brillantes buscan y cortan las trenzas. Mientras los agentes zigzaguean y salen de los rayos de descubrimiento. Mientras los elicteros vuelan sobre sus cabezas. Retroceso en choppers atravesar el campo, luego hacer giros bruscos de inclinación elateral y descender en picado sobre el campo ahora en vuelos estacionarios bajos. El lavado de las cuchillas derribando los tallos de maceta para revelar cualquier cosa oculta en su interior. Los puntos brillantes asegurándose de que nada escape a la detección. Ngulo bajo, la gmara busca y encuentra a Skulli mientras corre hacia el cuadro. Ella ha perdido de vista. Skulli Mulder. Ngulo en otra parte de Mulder mientras Copyright Teletambi Copyright Tene corre hasta detenerse. Al escuchar su nombre. Mulder Skulli. Reanudar Skulli reaccionando al sonido de su nombre, pero no hay tiempo para orientarse sobre Mulder. No antes de que ella tenga que tomar vuelo de nuevo. Cuando uno de los elicteros aparece en lo alto, flotando a la vista. Derribando el maceta en un camino que se mova directamente hacia ella. La gmara agua de ella mientras huye de la nave que se aproxima. Pasando la gmara a la izquierda, cuando el elictero pasa a la derecha de la gmara. Cortará. Rastre orpido con Mulder abricopyraidndose camino a trapcopyraites del maceta como bomba a trapcopyraites ese de la jungla. Coincidiendo con esta accione, Mulder corre hacia nosotros. Cuando uno de los elicteros sin marcar se rompe en el cuadro en un camino que se cruza, su rayo pasa justo sobre Mulder y lo ilumina. Pero si bien no reduce la velocidad de Mulder, el elictero maniobra en un giro brusco, barriendo el otro extremo del campo de maceta y dirige Copyright Mdose de regreso a Mulder. A nosotros. Cortará. Nuevo hongulo bajo en el borde de un campo de maceta donde Mulder sale disparado del permetro, girando orpidamente y siguiendo un patrene, justo antes de que el elictero estalle en el marco de arriba, su haz de vesqueda no alcanza a Mulder por poco. Nuevo hongulo sobre Mulder corriendo por la esquina del campo, mirando frencopyraíticamente cada hilera de maceta hasta que se detiene. Sin signos de. Mulder Scully. Mulder reaccionando al sonido de su respuesta. Scully, a distancia, Mulder. Nuevo hongulo sobre Scully y ella es saliendo del campo de trece de Copyright T.L. Corriendo hacia Copyright T.L., y cuando ella lo alcanza, ambos comienzan a correr por el desierto. La gmara los sigue mientras se alejan corriendo. Sigui cerondolos hasta que ambos comiencen a disminuir la velocidad. Reduciendo la velocidad hasta detenerse en la oscuridad. Volteando a ver. Supos los elicteros han desaparecido. Resumen de Mulder y Scully reaccionando a esto. Scully y Ande fueron. Mulder nos Copyright. Luego ambos giran de nuevo y siguen corriendo. Tan rápido como sus pies los lleven. De vuelta hacia el acantilado donde esté estacionado su auto. Ext. Blue con vistas a los campos de maceta, noche donde esté estacionado el auto de Mulder y Scully. Quietud, hasta que aparecen las cabezas de Mulder y Scully mientras suben desde la dirección de los campos de maceta. Se suben a su coche y lo ponen en marcha rápidamente. Mulder enciende el motor, pero el auto no arranca inmediatamente. Le da vueltas y vueltas pero no patea. Mientras hace esto, sin que los agentes lo sepan, uno de los elicteros negros se eleva desde debajo del acantilado y aparece en el parabrisas trasero. Flotando justo detrece del auto como un abejorro gigante. Tal como, Mulder pone en marcha el auto, mete la transmisión en marcha y hace girar las llantas. Mientras regresan en la dirección por la que vinieron, sin las luces encendidas. Mientras hacen esto, el elictero negro continua flotando por un momento, luego se aleja y se aleja. Hacia la noche. Mulder y Scully aceleran en dirección opuesta. Como nosotros. Disuelve a... En T. Oficina de Revisione Profesional del FBI, cierre de edad en un archivo serojeado por manos de mujer. Mara inclinada hacia la agente especial Cassidy, la mujer que conocimos antes dirigiendo la audiencia de la OPR. Ella echa un vistazo rupido a su reloj, levantando la vista cuando... La puerta de la habitación se abre. Un momento, luego Skinner entra con una mirada cansada. Skinner está entrando. Skinner agacha la cabeza para mirar. Intercorte con... En T. Pasillo fuera de la sala de audiencias del OPR, da donde Scully se para mirando el cristal de una vitrina, tratando de juntar su cabello, su ropa y su persona. Sigue con la misma ropa con la que la vimos. Al ver a Skinner ahora movi Copyright M12 hacia Copyright Tele. Resumen sala de audiencias OPR, Scully entra pasando a Skinner. Aunque se los ha alisado y se ha alisado el cabello, no hay duda de que ha estado en el depsito de polvo y ha regresado para llegar a Q. Su actitud es disciplinada. Scully trata de mantener sus ojos en la mesa donde estar sentada. Aventurn 2 es solo una mirada breve y corte Copyright S.A. Engulo para incluir a Cassidy y los demás miembros del panel reorganizan sus papeles, acercando sus sillas. Listo para ponerse manos a la obra ahora. Cassidy agente especial Scully, Scully me disculpo por hacerte esperar, he traído algunas pruebas nuevas conmigo. Cassidy evidencia de Q Copyright. Perfil cercano en Scully alcanzando su cartera, sacando una bolsa de evidencia. Sea lo que sea lo que busca, se resiste a presentarlo con confianza. Scully estos son fragmentos de huesos fosilizados que he podido estudiar, recolectados del lugar de la bomba en Dallas, mientras Scully habla, vemos una abeja saliendo del cuello de la chaqueta de su traje, arrastrándose hacia la parte posterior de su cuello. Arrastrándose lentamente, como si estirara las patas de su largo viaje. La gmara se mueve alrededor de Scully y como lo hace la abeja, movi Copyright en dos en un cambio para. ¿Cassidy has vuelto a Dallas? Scullis. ¿Cassidy vas a decirnos que Copyright es exactamente lo que estés tratando de probar? Scully que el bombardeo en Dallas pudo haber sido para destruir los cuerpos de esos bomberos, para que sus muertes y la razene de ellas no tuvieran que ser explicadas. ¿Cassidy, desafiante, esas son acusaciones muy serias, agente Scully? Scully's. Los Copyright. Hay un susurro de respuestas murmuradas a esto, los miembros del panel hablan en tres. El subdirector Skinner se mueve en modo en su silla. Ha estado Acu, antes con los agentes Mulder y Scully. Es sintiendo algo escandaloso. ¿Cassidy tienes pruebas concluyentes de esto? Algo que vincule este reclamo tuyo con el crimen. Scully, arrega más menos a dientes, nada completamente concluyente. Hemos regresado al ngulo superior en Scully, donde vemos la abeja justo debajo del cuello de su chaqueta en la parte posterior de su cuello. Se arrastra bajo su cuello, desapareciendo de la vista. Scully espero hacerlo. Estamos trabajando para desarrollar esta evidencia. ¿Trabajando con Cassidy? Scully agente Mulder. Ante el asentimiento de complicidad de Cassidy, un movimiento general de sillas, nosotros... Cortará. En TDC de escala reducida bar, tardeda Mulder empuja por el frente, escaneando la habitación en busca de... ...ngulo sobre Kurzweil sentado en una cabina en la parte trasera oscura del establecimiento. Mulder entra en el cuadro y se sienta frente a Copyright Tele. Kurzweil es nervioso, pero ve en la expresión de Mulder que algo es pasando. ¿Cruzweil encontraste algo? Mulders. En la frontera de Texas. Alguien e tipo de experimento. Algo que excavaron fue llevado allí, en camiones cisterna. ¿Cruzweil Q-Copyright? Mulder no estoy seguro. Un virus, Crutsweil, ¿viste este experimento? Mulder no se vea. Mulder haba abejas. Y cultivos de maceta. Kurzweil le sonríe a Mulder, se reconexcitaciene nerviosa. Mulder a N no se da cuenta del todo, pero esto es una novedad para Copyright Tele. Mulder Q-Copyright son... Kurzweil se desliza de su asiento, levándose. ¿Cruzweil Q-Copyright opinas? Mulder un sistema de transporte. Cultivos transcopyrightnicos. El polen alterado gencopyrighticamente para aportar un virus. Kurzweil esa será mi suposicione. Mulder su suposicione. Pero Kurzweil no responde a esto. Se es moviendo hacia la parte trasera del bar. Mulder sale, persigue Copyright Ndolo. En gulo sobre la camarera los pocos patrones sentados en el bar, todos girando en reacción y a esta repentina rfaga de actividad. En T parte trasera de la barra a Downscale, noche, continuo cerca de los damas menos os. Mulder alcanza a Kurzweil. ¿Mulder Q-Copyright quiere decir con su conjetura? Kurzweil no se detiene. Haz, que Mulder debe detenerlo físicamente. Mulder me dijiste que tenas respuestas. Kurzweils, bueno, no los tengo todos. Mulder me has estado usando, Kurzweil te he estado usando. Mulder no conociste a mi padre, Kurzweil te lo dije, Copyright L y yo Copyright Ramos viejos amigos, Mulder eres un mentiroso. Me mentiste para recopilar informaciene para ti. Por tus malditos libros. ¿No esas? Mulder se está calentando, duro con Kurzweil. Cuando, inesperadamente, un hombre sale repentinamente del va más menos o. Reaccionando a esta escena. Kurzweil aprovecha el momento para separarse de Mulder. Deslizándose por la puerta trasera. Mulder toma un segundo, luego va tras Copyright L. Empujando la puerta trasera hacia el brillo cegador. Cortará. Ext. Calle G-N de 13 de la barra, da Mulder sale por la puerta trasera, persiguiendo a Kurzweil. Mulder Kurzweil. Kurzweil se vuelve hacia Copyright L. Con ferocidad contenida. Kurzweil no tendrás suerte si no fuera Porm. Viste lo que viste porque yo te conduje a eso. Me juego el culo por ti. Mulder tu trasero. Dos elicteros negros me persiguieron por Texas. Kurzweil y por Q-Copyright crees que esté Seacu? Hablando conmigo. Esta gente no comete errores, agente Mulder. Y dicho esto, se da la vuelta y se aleja a grandes zancadas. Dejando que Mulder se ocupe de la excelente lógica de esto. Cuando de repente Mulder reacciona a un ruido. En algún lugar por encima de Copyright L. El punto de vista de Mulder arriba en una escalera de incendios, un hombre se esmoviendo. Mulder solo puede ver sus pies y piernas desde este engulo, pero es claro que ha estado observando a Mulder. Al ser visto, la figura se desliza y desaparece. En gulo desde el interior del edificio de salida de incendios vemos al hombre que lo estaba observando. Un rostro que reconocemos como el del hombre que roza Mulder al salir de la sala de mquinas expendedoras, no mucho antes de que explotara el edificio en Dallas. Se esmoviendo orpidamente ahora, desapareciendo en las sombras. Mulder. Mulder inclinando hacia abajo para encontrar. Mulder. Se queda mirando hacia arriba, pero solo por un momento hasta que se da vuelta y se apresura en la dirección opuesta en la que desaparece Kurzweil. Cortará. En T. Apartamento de Mulder, engulo de la hora mújica sobre el escritorio de Mulder en el otro extremo de la sala de estar. El sonido de las llaves en la puerta, luego Mulder entra a su apartamento a toda prisa. Avanzando hacia el escritorio y recorriendo a este ritmo los cajones. Buscando, un lúbun de fotos. Que toma ahora, ojendolo. Pasando las pginas, Buscando. Engulo sobre Mulder encontrar fotógrafas antiguas del joven Fox Mulder con su hermana, Samantha. Con su padre y su madre. La vagina cubierta de plástico se despega y se quita una de estas fotos. Es una vieja instantnea familiar. Posiblemente un picnic. Mulder mira fijamente la imagen. Insertar foto, en el fondo del picnic, con la cabeza vuelta hacia la mara, es un joven Kurzweil. Mulder estudia intensamente la foto, cuando alguien llama a su puerta. Mulder girando para ver. Skulli en su prisa, Mulder se había olvidado de cerrar la puerta. Skulli la está empujando para abrirla. Ella toda va a estar en la misma ropa. Ella se ve vencida. Sus ojos se encontraron con los de Mulder. Una mirada que dice malas noticias. Mulder, ¿Qu copyright? ¿Qu copyright ocurre? Skulli Salt Lake City, Utah. Transferencia con efecto inmediato. Mulder es negando con la cabeza. Sin querer escuchar esto. Skulli ya le di a Skinner mi carta de renuncia. Mulder no puedes renunciar, Skulli. Skulli yo puedo, Mulder. Debat, si de irtelo en persona o no, porque se va, Mulder estamos cerca de algo, Aku, estamos al borde, Skulli estese al borde, Mulder, por favor no me hagas esto, Mulder despu copyright ese de lo que viste anoche, despu copyright ese de todo lo que has visto, no puedes simplemente irte, Skullis. Y c. Se hace. Mulder solo has, Skulli me comunicar copyright con la junta estatal el lunes para presentar los documentos de reincorporación en copyright DICA. Mulder te necesito en esto, Skulli, Skulli no Mulder, nunca me has necesitado. Solo te he retenido. Pausa, me tengo que ir. Y con eso, ella sale de su apartamento, la discusión es demasiado dolorosa y su capacidad para ser persuadida es demasiado clara para as, misma. En T. Pasillo fuera del apartamento de Mulder, gran angular nocturno desde el final del pasillo donde vemos a Skulli saliendo del apartamento de Mulder. Moby copyright en 12 a un ritmo apresurado hacia las c. Mulder, hacia la enmara. Como si anticipara su propio impulso de dar la vuelta y regresar. A medida que se mueve en FG Mulder sale de su apartamento. Puerta. Mulder estás equivocado, se apresura a atraparla. Mientras ella se vuelve hacia copyright DICA. Skulli por Q copyright me asignaron a usted. Para desacreditar su trabajo. Para reinarte. Para cerrarte. Mulder me salvaste, Skulli. Fuera de su mirada, tan diferente y frustrante como ha sido a veces, tu maldito estricto racionalismo y ciencia me han salvado mil veces. Me han mantenido honesto y me han hecho completo. Te debo mucho, Skulli, y no me debes nada. Pausa, no quiero hacer esto sin ti. No sé si puedo si renuncio ahora, ellos ganan. Ella está en silencio, conmovida. A pesar de todo su deseo de no serlo. Ella se mueve hacia Mulder, lo sostiene. Se rompen un poco y ella mira a Mulder con profundo respeto, admiración y griega. Lo besa en la frente. Cuando, de repente una intimidad psica que nunca hemos visto. Un calor y una pasione que no se puede negar. La oportunidad de lo inevitable se ha presentado. El momento de la verdad ha llegado. Mulder es mirando a Skulli mientras ella lo mira a Copyright Tele. Su cabeza se mueve ligeramente hacia la de ella. Mientras una de sus manos se mueve hacia su cuello, atrae Copyright Ndola hacia Copyright Tele. Donde hay vacilaciene de su parte, también Copyright Ndola y deseo. ¿Cuándo? Hay Skulli. Skulli se aparta de Mulder, frotando su cuello donde ha estado su mano. ¿Mulder Q Copyright? ¿Q Copyright sucedí? Skulli creo que, algo me pic. La mano de Skulli sale con D. Skirmin B, que sostiene en su mano mientras Mulder se mueve alrededor de ella, revisando su cuello. Mulder debe, pero no termina su oraciene antes de tener que atrapar a Skulli para que no se caiga. Su cabeza se balancea y tiene que atraparla. Mulder Skulli, Skulli algo anda mal, luchando por la claridad, estoy teniendo, dolor lancinante, mi pecho. Mi, las funciones motoras se ven afectadas. Yo soy, Mulder la acuesta en el suelo durante esto. Skulli contina hablando, aunque sus ojos no se enfocan. Estinerte en los brazos de Mulder. Skulli, mi pulso se siente copyright bill y tengo un sabor extra más menos o en la parte posterior de mi garganta. Mulder creo que este se en shock anafílctico, Skulli no, su, su voz también copyright en ese es debilitando ahora. Mulder Skulli, Skulli no tengo alergia. Algo, este, Mulder, pienso, creo que deberás llamar a una ambulancia. Y Mulder se pone de pie en un instante, corriendo para cortara. En T, apartamento de Mulder, Noche, cierre el continuo por tercero fono mientras Mulder entra corriendo al apartamento, corriendo hacia la gmara, descuelga el auricular y marca. Sosteniendo el tercero fono durante esta accione. Inclina cien y hacia arriba para. Mulder este es el agente especial Fox Mulder. Tengo una emergencia, tengo un agente abajo, en T, pasillo fuera del apartamento de Mulder, Noche Skulli, por til recogido y cargado 1-2-3 en una camilla por dos parancerodicos. Primer parancerodico ¿puedes orme? ¿Puedes decir tu nombre? Skulli lo intenta, pero las palabras no salen. Parancerodico 1 No tiene constriccione en la garganta y la ringe, ¿estás respirando bien? 0 L pone su cabeza en su boca. 1 parancerodico los pasajes estene abiertos. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.